Suerte para la América y para Popayán, y por ahora la FIFA sancionó a Bolivia con la pérdida de los puntos ante Perú y Chile por mala alineación. Chile pasó a ser quinta a un punto de Colombia, su próximo rival en la eliminatoria. Más información en el panorama deportivo. La selección Colombia Sub-20 convocó para microciclos a los jugadores del Cali, John Hanner, Lucumí, Juan Andrés Valanta y Kevin Valanta, quien por ser profesional habilitaría a uno de los sancionados, Andrés Pérez, Germán Mera y Elibelton Palacio Santenvigado. En las semifinales de la ida de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional visitará hoy a Cerro Porteño de Paraguay. En el historial se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos victorias para el equipo colombiano y dos empates. El partido será en el Estadio Defensores del Chaco a las 6 y 45 de la noche. Pereira, que tiene 24 puntos de diferencia en la reclasificación frente a Bogotá, se vio sorprendido por el equipo capitalino que lo derrotó y complicó su camino al ascenso. Los matecañas han ganado un punto de seis y son últimos del grupo A. Polémica se ha generado en el equipo femenino de América tras la destitución del técnico Nelson Abadía, que se notificó en este comunicado. El proyecto ya cuenta con los jugadores Nicole Regnier y Catalina Usme. El proyecto ya cuenta con los jugadores de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional, 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 Atl